Hola estudiantes de séptimo grado, este es el espacio curricular de matemática. Seguimos trabajando y finalizando la unidad número 7 de gráficas de faja y circulares. Vamos a comenzar a desarrollar los ejercicios de la unidad. Les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Esta es la clase número 1, con el objetivo de confirmar lo aprendido sobre gráficas de faja y circulares, materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Esta información podemos encontrarla en la página 197 de la guía del docente y en la página 159 del libro del estudiante. Vamos a desarrollar el primer ejercicio que nos dice la unidad. Que dice, ¿cuál es el porcentaje de cada profesión? Aquí tenemos abogado, policía, médico, arquitecto, periodista. Y tenemos dibujada la recta con la escala hasta el 100%. Utilizando una regla vamos a dibujar una tabla para poder organizar correctamente los datos. Entonces comenzamos a contar. Por ejemplo, el abogado se comienza a partir de cero. Y hasta aquí es 20 y cada rayita vale 1%. 20, 21, 22. Significa que es el abogado, estudian para abogado el 22%. Luego viene la policía. Comenzamos a donde finaliza abogado, que es el 22% y termina hasta donde está marcado el 40%. Entonces aquí contamos. Aquí son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18%. Ahora comenzamos con el médico, que comienza a partir del 40 y termina en 50. Que serían 10%. Luego tenemos arquitecto, que comienza en 50 y termina en 80. Entonces sería 10, 20, 30%. Luego tenemos periodista, que inicia en 80 contar y finaliza en 100. Sería el 20%. Eso hace un total del 100%. Ahora el ejercicio número 2. ¿Cuántas personas hay en cada profesión si hay 800 personas en total? Entonces aquí está la escala dibujada con el porcentaje hasta el 100%. Y tenemos que están en bachiller en ciencias y letras, secretaria, bachiller técnico, perito mercantil y maestros. Vamos a dibujar, vamos a dibujar, vamos a dibujar, vamos a dibujar, vamos a dibujar. Vamos a dibujar a total por porcentaje entre 100. Y luego dibujamos la tabla para organizar correctamente los datos. Tenemos bachiller en ciencias y letras, secretaria, bachiller técnico, perito mercantil, maestro. Entonces vamos a, el porcentaje lo sacamos de la gráfica. Tenemos de 0 hasta 22%, tenemos que son bachilleros en ciencias y letras. Del 22 hasta el 40, tenemos que son 18, que son los secretarios. Luego de 40 a 50, que está acá, tenemos 10, que son los bachilleros técnicos. Luego de 50 hasta 75, tenemos 25, que son los peritos mercantiles. Luego de 75 hasta 100, tenemos 25% que son maestros, haciendo un total del 100%. Ahora vamos a sacar la cantidad de personas que nos pide el problema. Por eso era importante conocer primero el porcentaje para poder utilizar esta fórmula. Entonces comenzamos con los bachilleros en ciencias y letras. La fórmula dice total por porcentaje entre 100. Entonces el total de las personas son 800 por ciencias y letras, que es el que vamos a trabajar ahorita, son 22 entre 100. Eso me da como resultado 176. Luego vamos con la secretaria. Tenemos 800, que es el total por 18, que es el porcentaje en secretaria. Entre 100 da 144. Luego tenemos bachiller técnico. Entonces tenemos las 800 personas, que son en total, por 10, que es el porcentaje de los bachilleros técnicos, entre 100. Y eso me da 80. Luego tenemos los peritos mercantiles. Tenemos 800 por 25 entre 100. Y eso me da 200 peritos mercantiles. Luego vamos con los maestros. Tenemos 800 por 25 entre 100. Eso me da también 200 maestros. Entonces nos dio el resultado que son 176 personas, bachiller en ciencias y letras. 144 secretarias. 80 personas de bachiller técnico. Y 200 peritos mercantiles. Y 200 maestros. Haciendo un total de 800 personas. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 3. Dice, con los datos dados, en la tabla, elabore una gráfica de faja. Vamos a desarrollar. Tenemos dos actividades. La A y la B. Vamos a desarrollar la primera actividad. Utilizando una regla, vamos a elaborar una tabla para organizar los datos. Y es la misma tabla de la primera actividad, la inciso A. Que nos mostraba que era el nivel de desempeño, que era insatisfactorio, debe mejorar, satisfactorio, avanzado y total. Y la cantidad de alumnos que pertenecen a cada una de estas. Eran 10 insatisfactorios, 12 debe mejorar, 14 satisfactorios, 4 avanzados. Haciendo un total de 40. Y luego lo que vamos a encontrar, pues es el porcentaje utilizando esta fórmula. Que nos dice dato entre total por 100. Entonces comencemos con el insatisfactorio. Tenemos que son 10. Este dato, pues son las 10 cantidades de estudiantes. Entre 40, que es el total, por 100. Y eso me da el 25%. Luego tenemos el debe mejorar. Que son 12 estudiantes. Entre el total, que es 40 por 100. Y eso me da el 30%. Luego tenemos el satisfactorio, que son 14. La cantidad de estudiantes, entre 40 por 100. Y eso me da el 35%. Luego tenemos los avanzados, que son 4. Entre el total, que es 40 por 100. Y eso me da el 10%. Haciendo una suma del 100% en total. Ahora sí podemos elaborar, utilizando una regla, pues, y midiendo de milímetro en milímetro, cada una de las divisiones para hacer nuestra gráfica. Ahí tenemos. Primero, pues dibujamos la recta que nos va a representar la escala hasta el 100%. Y de 0, 10, 20. Recuerda que cada uno de estos vale 1. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hasta llegar hasta 100. Luego, pues, podemos, comenzamos. Dice que avanzados son 10%, entonces va del 0 hasta el 10. Luego dice que satisfactorio va a 35. Entonces comienza en 10. Y finaliza en 45. Luego dice, debe mejorar, que comienza en 45 y son 30. Entonces contamos 10, 20, 30. Y finaliza en 75. Luego comenzamos en 75 y vamos a insatisfactorio, que son 25%. Entonces sería el resto para culminar hasta llegar a 100. Puedes utilizar un color diferente para cada una de estas. Para avanzado, satisfactorio, para debe mejorar y para insatisfactorio. Ya puedes utilizar colores diferentes para cada una y te va a quedar de una manera. Muy bien, hasta pronto. Y te queremos estudiando en casa.